Y yo siempre quise tallar una guitarra, ese era mi sueño. Conseguí todo, tardé seis meses. Es la guitarra con la que voy a tocar. La verdad que no lo esperaba, la verdad que no lo esperaba y todavía no caigo. Pero bueno, estamos... No, no, cae porque estás acá y lo fundamental es que sepas bien que estás parado en el escenario de Got Talent porque vas a tener que conquistar al jurado y al público. Vamos a hacer todo lo posible. Adelante. En el escenario de Got Talent era un tema de Piazzolla. ¿Y te dedicás a esto hace muchos años? Me dedicaba hace más o menos... Me dediqué 12 años a Marino Mercante. ¿Marino Mercante? Marino Mercante. Wow. Viajaba. Eso te iba a decir, ¿viajabas? Viajaba, sí, por todos lados. ¿Y cuando viajabas te llevabas la guitarra? Me llevaba la guitarra, exactamente. O sea que sos autodidacta. Exactamente. Ok. A ver, ¿quedés una pregunta? No, no, estoy muy atrapado por todo lo que está contando y me genera un contexto de mucha curiosidad. Porque el pelo no es menor, ¿eh? Ah, sí, es verdad. Otra vez con el tema del pelo. Otra vez con el tema del pelo. No, bueno, pero Marino Mercante, músico y el pelo es un triángulo perfecto. Te escuchamos, genio. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me conmueve porque es evidente lo mucho que te gusta tocar. Y de hecho eso es todo lo que he trabajado hasta acá, hasta donde yo entendí. Lo mucho que te gusta tocar. Es realmente muy difícil lo que buscaste hacer. No estuvo tan bien logrado. Yo puedo entender lo que buscaste hacer porque me gusta escuchar guitarristas solistas. Pero creo que no se entendió o creo que no todos lo entendieron y estaba complicado. Pero se nota que realmente te gusta tocar la guitarra y yo creo que no hay nada y no puedes hacer nada mejor que seguir tocando la guitarra toda tu vida. Porque encontrar un amor así como el que vos sentís por el instrumento en la vida en general es para agradecerle a Dios. Por supuesto. Muchas gracias. Que te vaya bien. Gracias a vos.